El Patechucho, el Patechucho, ahí viene el Patechucho, el Patechucho, el Patechucho Amigos bienvenidos a un nuevo video acá en el Patechucho Estoy acá divirtiéndome en familia con todo el staff del youtubero salvadoreño Estoy en una de las bonitas playas del Salvador con arena blanca Así es, de las pocas existentes en el país El Salvador Ya que en esta zona existe mucho lo que es los arrecifes de coral Y es por eso que producto de digamos de la erosión de los arrecifes Llega hasta la orilla de la playa este tipo de conchita ya triturada Nosotros ya le conocemos como arena blanca Que comprenda más que todo en millones de conchitas que están acá trituradas Como ustedes pueden ver en pantalla acá estoy en esta parte de la playa Estamos promocionando un rancho que en la descripción de este video acá se lo voy a dejar Para que usted pueda venir a este lugar a disfrutar en familia o con su ser especial Estamos acá en el complejo recreativo Las Veraneras Un parque acuático privado o un club privado para los socios dueños de los ranchos Pero si usted tiene acceso a rentar un rancho Usted puede gozar de las instalaciones tanto de piscina como de playa En esta oportunidad amigos, gracias a un amigo suscriptor Ha sido posible el acceso a este rancho Y que lo pone a disposición a todos los suscriptores del canal Para que ustedes lo puedan alquilar o rentar Como ustedes pueden observar amigos Es una playa hermosa Como les dije inicialmente de arena blanca Miren, miren Ahí pueden observar Como está esta bonita playa Aquí en El Salvador Estamos a unos pocos kilómetros de Royal de Cameron Salinitas Que está por allá Esto es Las Veraneras También usted puede venir acá A disfrutar en familia En un rancho exclusivo Para todos los amigos que van a ver El Pate Chucho y el Youtubero Salvadoreño Allá está el staff Disfrutando de esta rica agua templada No está helada Usted puede pasar varias horas acá Sin ningún problema Quiero destacar amigos Que en esta época del año Estamos en el primer mes del 2021 Y el clima está delicioso Estamos en la época de verano La época que ya no llueve Sin embargo Este es un escenario ideal Para que usted venga a compartir con su familia Si usted no trae bebidas Acá hay a disposición Mientras que en el rancho Usted puede tener allí Su carnita asada Tenemos a la tía Marta Que es la encargada De ofrecer todos los platos Que usted pueda desear de temporada Se lo puede hacer con gusto Mientras tanto amigos Quería compartirle en un solo track Parte de las instalaciones O el atractivo que tiene este lugar Bueno para comenzar Tenemos estas cabañas Que usted puede reservar Y por consiguiente Y por consiguiente También hay piscinas Para grandes y chicos Por el momento Amigos Vamos a irnos por este lado Para mostrarles Parte de De lo que podemos encontrar Acá tenemos el área del bar Como ustedes pueden observar En pantalla Acá vamos a A la parte del bar Donde usted puede pedir Su bebida Ya sea su gaseosa Su cerveza Cualquier otro tipo de bebida Que usted crea conveniente Sin embargo Cabe destacar Que usted puede traer su hielerita Puede disfrutar En familia Y Distraerse Sanamente Aquí está el bar A la orden De los socios O de la persona Que Pueda estar Acá Usted Haciendo Ya sea Un momento Hasta Un cafecito Puede Usted estar Acá tomándose Bueno Vamos a irnos A La parte De la piscina Donde hay una simulación De un barco Acá En esta zona De acá Es una piscina De tamaño Grande Y que tiene Digamos Se puede decir Una profundidad Ideal Para los Peques Así que si usted Quiere traer A los pequeñines Este es Un lugar Ideal Para que usted Pueda pasar En familia Un rato en piscina Otro rato En la playa Como ustedes Pueden ver Ya más adelantito Voy a elevar El drone Y lo van a ver Esas imágenes En exclusiva En el Youtubero Salvadoreño Mientras tanto Las recomendaciones Es Es necesario Usar Traje De baño Hay toboganes Verdad Tenemos el Perla negra Y como pueden observar También Aquí está Una segunda piscina Que creo que este Ya es para Los adultos Así que Usted puede verla Acá Son dos grandes piscinas Una para Adultos Yo creo que si Esta Es de mayor profundidad Como ustedes Pueden observar Como un metro Por acá No sé cuánto Podrá tener Más adelante Pero si Se ve un poquito Más onda Que la que tenemos Ahí Bueno Y como les dije Aquí les estoy dando Un pequeño tour Para que ustedes tengan Una idea De lo bonito Que es este lugar Y que en la descripción De este video Puede usted Compartir Con sus amigos Y planear Un fin de semana Verdad Para que usted Pueda disfrutar En familia Acá están Estos pequeños toboganes Para los peques Miren Ya listo Para Zambullirse Por el momento Acá tenemos Una tercera piscina Como ustedes Pueden Observar Miren Y Acá Está Este Barco Vamos a ver Acá Vamos a Ducharnos Miren Aquí está Este chorro Dolor de agua Con esto Me quito La sal Y allá Anda El chepo Tuber Sí Ahí voy Vamos a ver Si puedo Vamos a ver Yo pensé Que iba a caer Chepe ¿Se va a tirar? Ahí En ese Gran chorro Bueno Yo ya me tiré Así Así Vaya 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 Tírate Géraldic Tírate Uno Vamos a ver Chepe Ahí va Chepe Ahí va Chepe Ahí va Bien Cerca El suelo Está Cerca El suelo Va Pues Vaya Tírate Vamos a ver Si es Cierto Ay Ay Dios mío Ah Pasa que iba a dar impulso Si Vamos a ver Ah pues Viva Dale Chepe Do it No hombre Dale Dale Tírate Dale 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 Ay No se desliza Vamos a ver Yo veo que todo el mundo Lo atraigo yo para acá Está para aquí Pero está tibiecito el agua Mira Vamos a ver Vamos a ver más para acá Y aquí hay un hueco Mira Para pasar Aquí Si Si usted es claudrofóbico Mejor no lo haga No se desliza No se desliza Ahora No se desliza pero mira me gusta porque poco a poco ¿dónde estás? y ahí está más hondo no, pero no es mucho hasta aquí ve no, para Batman está bueno si está alto, es alto no, Fred no, pero esta sí está bien original porque comienza de así, pachito pero poco a poco dale Batman, sin miedo el caballero de la noche déjalo ser Batman déjalo ser dale pues quiero pararme bien aquí anda, anduviera Robin ah sí, aquí ya me lo molando ya porque no te acasaba para no me no fregué si se me cansa para no me prendió yo pensé que no me prendió igual que yo estoy aquí con los flotantes ¿y yo cómo le voy a así ahogar? solo una clase así que amigos estamos acá pasándola aquí con Bay 4 chefe así que si tú quieres disfrutar de todo esto ya sabes en la descripción de este video te lo voy a dejar ¿verdad? mientras tanto yo voy a seguir disfrutando y si quieren ver el resto de los videos pues váyanse al youtuber salvadoreño así que nos gochamos más adelante tengo otra pata aventura así que saludos a toda la manada ay 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 ahí viene el pata de chucho jamás se me olvida lo que mi abuela decía cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría yo le contestaba que en la calle me llama y que a un pata de chucho querida abuelita nada le pasaba el pata de chucho el pata de chucho